Música Cuanto suspiro a mi tierra Pueblito de amores lleno Lagos de Moreno Es un municipio que se ubica al noroeste del estado de Jalisco Es un vasto territorio con una belleza natural Que cuenta con múltiples colonias muy valiosas por su riqueza cultural e histórica Como lo es la colonia del pueblo de Moya La fundación de Lagos de Moreno remota a 1563 Con el nombre de Villa de Santa María de los Lagos Con el fin de que los españoles se resguardaran de los chichimecas Posteriormente en 1741 fue construida la parroquia del lugar Con piedra rosa Uno de los mejores ejemplos del barroco mexicano Una obra maestra de la arquitectura colonial Con sus altas torres de tres cuerpos Asimismo hay que ahondar en lo interesante y hermoso que es el ahora ex convento Conocido como Rinconada de Capuchinas La cual exhibe una fachada con contrafuentes Además de puertas y ventanas con marcos de cantera Faros coloniales y barandales de hierro Leyenda de Francisca la hechicera mestiza Transcurrió un templado día de febrero en el año de 1708 En la Villa de Santa María de los Lagos Jalisco Hoy conocida como Lagos de Moreno Francisca de Orozco, una joven mestiza Hija de un español y una india Ardía en deseos de vengarse de Doña San Juana de Isasi Una rica dama española que la había humillado frente a la puerta del pequeño templo parroquial De la Asunción, acosándola de asesinar con hechizos a una de sus criadas La mestiza aprendió los artes de la hechicería de su madre Y dentro de su humilde choza de barrio y paja Preparaba secretamente la pasión de Ololimque o Coachique Mejor conocida como hierba de la culebra o planta sagrada El uso de esta hierba había sido prohibido por la Santa Inquisición Acusándola de pertenecer al demonio Ya que sus semillas de color necusco contenían una poderosa sustancia alucinógena Por lo cual, Francisca tenía especial cuidado en moler los nueve granos que esta vez utilizaría para sus filas Una vez preparado el brebaje, la hechicera mestiza se lo entregó a su cómplice Mariana Una esclava africana que sufría también los maltratos de Doña San Juana Pues estaba a sus servicios haciéndose cargo de alimentarla La esclava mezcló el brebaje con la comida de su señora Con un simple bocado, San Juana empezó a arrojar espuma por la boca A chorear sangre del rostro y a correr por toda la casa mencionando el nombre de Francisco Orozco Quien por fin había realizado su venganza Y observaba desde el huerto, convertida en una enorme lechuza Se llevó el cuerpo muerto de San Juana Dejando atrás solo los ojos ensangretados colgados en una rama Así la Santa Inquisición levantó un expediente Acusando a Francisco Orozco de hechicería Por el uso de la hierba prohibida en contra de San Juana Constaba el siglo XVII cuando la población de la Villa de Santa María de los Lagos Se encontraba alterado por el anuncio del agotamiento de las vetas de la mina de Comanja Y se sentía la falta de medios para beneficiar el trigo y la semilla A todos los habitantes llamó la atención la obra de encauzamiento del agua Desde los montes hasta el gran molino compuesto por grandes ruedas de piedra Para don Julián su objetivo solo era ofrecer a los asistentes los servicios de la nueva empresa Hasta que vio unos ojos negros Prendidos a sus palabras como si un cielo de tormenta de pronto se rasgara Para dejar asomar una estrella de blanda ternura Sin embargo nadie sabía dar noticia de aquella invitada Una tarde platicando con su mozo vio con la casa de la hermosa chica Al día siguiente regresó a la casa Platicó con la madre de la misteriosa joven Y a esta la invitó a quedarse a comer A lo que él accedió rápidamente Con tal de ver aquellos ojos de nuevo Doña Carmen hablándole a su hija para comer Le platicaba a don Julián lo hermosa que era su hija Y de todas las aptitudes que ella tenía Esa misma noche se celebró un baile en la casa de la misma Donde en el balcón principal Teresa, la hermosa joven Le dio una cruz verde a Julián Prometiendo el amor eterno Julián enamorado va al encuentro de Teresa Pero llegando se da con la noticia de que su amada Teresa había sido enclaustrada Corriendo a su encuentro Julián se ve impedido entrar al convento Por la eterna vigilancia pagada que doña Carmen había pedido Escribiendo cartas para su amada Julián las llevaba a la madre principal Aunque ésta, después de leerlas, las rompía Jurando que era cosa del diablo Julián, derrotado Compra la casa donde Teresa vivía Pasaban los días desolados Él esperando su anhelada muerte Después, siendo que en cuanto éste muere Llega su amada Teresa Quien había escapado del convento Pero ella llegó y ya lo había encontrado muerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!